Bienvenides, mi nombre es Ailín Maranzea, soy trabajadora social y voy a estar coordinando el Seminario Metodológico de Derechos Humanos y Justicia. A parte de la docencia, ejerzo la profesión en el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Dicho seminario está compuesto por diferentes instituciones que trabajan en la educación universitaria en contexto de encierro y en la asesoría pericial que realizan diferentes informes periciales para morigeraciones en contextos de encierro. La idea es que podamos pensar este campo profesional en la intervención ante la vulneración de los derechos humanos de personas privadas de la libertad, poder complejizar y problematizar sobre las categorías que los atraviesan y pensar el campo de los derechos humanos como un campo en disputa, lo que nos lleva a pensar la dimensión política de la intervención. Así que bueno, los esperamos. Gracias. Gracias.